El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que la doble indemnización va a continuar el tiempo que sea necesario. Dijo que hay que encarecer los despidos para proteger el empleo en el contexto de pandemia y que esta medida viene dando buenos resultados ya que el desempleo aumentó solo 2.5 puntos porcentuales. Buenos días, estas son las noticias a las 12 y 30. Cuarentena en el AMBA se reúnen. Larreta y Kicillof, el jefe de gobierno porteño y el gobernador bonaerense se van a encontrar esta tarde para avanzar en la próxima etapa de la cuarentena. Mañana, ambos funcionarios van a visitar al presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos para poder resolver los últimos detalles antes de lo que va a ser el anuncio de la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio. La ciudad va a seguir con reaperturas prudentes y paulatinas. Así lo confirmó el ministro de Salud porteño, Fernan Quirós, quien agregó que faltan los datos de hoy y de mañana para poder hacer una evaluación integral. Si bien los números de casos están relativamente estables, unos 1.100 diarios es un número alto, es una meseta alta. Eso lo aclaró esta mañana en conferencia de prensa. Y reforma judicial, terminan las exposiciones en el Senado. Comenzó la cuarta sesión plenaria de la Cámara Alta, donde las comisiones de asuntos constitucionales y de justicia y asuntos penales analizan el proyecto del Poder Ejecutivo. Fueron convocados 16 expertos, entre juristas, fiscales y constitucionalistas. Reino Unido entró en recesión después de 12 años. Registró una caída del 20.4% entre julio y junio, cerrando el segundo trimestre consecutivo de contracción. Según el gobierno, todos los sectores de la economía británica sufrieron bajas debido a la pandemia. Es la primera vez que el país atraviesa una recesión desde 2008. Repasamos cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Una jornada muy agradable hoy también. La sensación térmica es 4-3. La temperatura real 14 grados. Perdón, sensación térmica 14-3. Me estaba olvidando un número. Y el cielo está parcialmente nublado. Vamos a ver qué nos espera para el resto del día. Por la tarde sale el sol en la ciudad, 16 grados la máxima. Y por la noche, 9 grados la temperatura. El cielo va a mantenerse despejado. Choque y vuelco en el barrio de San Cristóbal. Desde el lugar está trabajando nuestro compañero Alejandro Moreira. Buenos días, Ale. Buenos días, Agustina Pavón y Sarandí. ¿Sabés cuántas veces que pedimos un semáforo? Nos dicen los vecinos. Cada uno de los que pasa nos dice lo mismo. Dicen que aquí hay problemas, claro. Vehículos que vienen confiados, sin el semáforo. Piensan, no viene nadie por el otro lado. Y terminan impactando, terminan chocando. Vemos este Citroën C3 y el Renault Zenit que está volcado. Uno de los conductores debió ser internado. En el Ramos Mejía. Estamos hablando del conductor del C3. El auto volcado, increíblemente. El conductor se encuentra aquí. Su nombre es Gabriel. Vamos a preguntarle cómo fue exactamente el choque, Gabriel. Gracias. Buen día. Yo venía por Sarandí, despacio por haber doblado recién. Y de repente veo el C3 encima. Venía bastante rápido. Yo lo paso al C3, yo vengo por la derecha. Y me pegó atrás. Me pegó de la mitad para atrás y, bueno, ahí está. No podías creer que terminabas volcando. No, no, no. Yo pensé que era un choque común y corriente. Pensé que me chocaba el paragolpes o el guardabarro. Dije, bueno, estaba un golpe, nada más. ¿Y cómo hiciste para salir? Pude, me ayudaron a abrir una de las ventanillas, después abrí la puerta y salíme. Bien. Este es el impacto, Agustina. Te repetimos, ¿eh? Muchas gracias, Gabriel, ¿eh? Uno de los conductores. En Sarandí y Pavón. Nuevamente, te repito, aquí en San Cristóbal, esta esquina, los vecinos dicen, uno nos dijo, en la crónica de una muerte anunciada, siempre escuchamos pum a la noche, escuchamos un choque y no sabés la cantidad de veces que tuvieron que cambiar la reja de este edificio de la esquina. Y te lo contábamos, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se van a reunir esta tarde para analizar la situación epidemiológica en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires. Juntos van a definir los alcances que va a tener la próxima etapa de la cuarentena en toda la región, que es a su vez la región que mayor cantidad de casos de coronavirus concentra en todo el país. El encuentro está previsto para minutos antes de las 5 de la tarde y va a hacerse en la sede del gobierno porteño, en el barrio Parque Patricios. La reunión entre ambos se produce dos días después del encuentro entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente Alberto Fernández, que fue en la residencia de Olivos, donde el mandatario porteño le propuso al jefe de Estado la flexibilización de algunas actividades en la ciudad, como pueden ser los deportes individuales y la apertura de comercios en zonas que habían quedado relegadas durante las últimas aperturas. Y en la previa al encuentro entre Larreta y Kicillof, el ministro de Salud porteño Fernández Quirós dijo que analizarán los números de esta semana para decidir si habrá una nueva apertura de actividades o no. Según Quirós, la curva de contagios se encuentra estable, pero en una meseta alta. Y lo que nosotros decimos es que en la medida que todos los porteños sigamos haciendo el esfuerzo de cumplir con la normativa, de acompañar con los cuidados que hay que tener, sobre todo lo que se puede hacer en cada momento y eso signifique que se estabilice o desciendan los casos, nosotros vamos a seguir con una progresión prudente y paulatina de todas las medidas que están en ese plan. Según el último reporte, se confirmaron 1.174 nuevos casos dentro del promedio de los 1.100 y los 1.200 casos diarios del que habló justamente esta mañana el ministro Quirós. El acumulado de detectados es de 72.364. En las últimas horas recibieron el alta 582 personas y el total asciende a 24.820 recuperados. El parte oficial de la ciudad informó que la cifra de fallecidos es de 1.619. La ocupación de camas de terapia intensiva en el sector privado tuvo un pequeño descenso y se encuentra en este momento en el 72%. Vamos a ver qué pasa en el sector público. Hay 298 camas de las 450 disponibles para pacientes con COVID. Esto se traduce en una ocupación del 66%. Y el plan Detectar Móvil ya superó los 12.000 testeos con presencia en 29 barrios de la ciudad de Buenos Aires. Y te mostramos cómo es por dentro este operativo que se lleva adelante en barrios vulnerables. En este caso estamos hablando del barrio 21-24. En este momento venimos con un promedio de entre 100 y 200 hisopados por día. Y lo bueno es que desde hace un mes, estamos más de un mes, un mes y medio aproximadamente, procesando las muestras acá en el operativo. Esto nos lleva a tener los resultados mucho antes. Se acortan mucho los tiempos de espera. Para hacer el seguimiento de los pacientes después para el examinero. El ingreso en computadoras, miramos que tienen las mejores operaciones. Tratamos de entender cada caso particular de cada familia, desde si tiene lugar de agregamiento o si no. Y también la cuestión acá social con los niños que tienen miedo al hisopado. Entonces trato de hacer una unión entre el hisopador y el niño. El operativo Detectar cubrió gran parte del territorio porteño. Miren, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Ciudad, el 84% de los casos confirmados se detectó en 37 barrios. Esta mañana el ministro Quirós aseguró que la mayoría de los positivos se encuentran en Balvanera, Almagro y Recoleta, entre otros barrios. Y el Detectar llegó ya a 24 de los 48 barrios porteños. En Núñez, donde está instalado desde el día de lunes hasta el momento, fueron hisopadas ya unas 41 personas y cuatro de ellas resultarán positivas. En las inmediaciones de la escuela número 12 reina la tranquilidad. Es el tercer día de trabajo en el barrio y el movimiento es escaso. La unidad sanitaria móvil y el equipo de rastrillaje hacen el mismo trabajo que en los 23 barrios restantes, pero el flujo es menor. Prueba de ello son los 41 hisopados que se hicieron en los tres días. Una escasa cantidad si se lo compara, por ejemplo, con Balvanera, donde en el mismo periodo se hicieron casi 2.000. La situación de Núñez es paradójica. 80 de los 422 casos totales se dieron en la última semana, pero a la vez es el barrio porteño con menos casos por cantidad de habitantes. Un positivo cada 153 personas. En el otro extremo está Soldati, con uno cada 18. El promedio en la ciudad es uno cada 45. La gente sale poco, sale poco, no se ve movimiento. Tanto, mayormente, por ejemplo, ahora a la mañana tal vez, los mandados, alguna cosa. Pero si vos ves a la tarde no hay movimiento, a la noche menos. Yo calculo que puede ser por eso. Yo no dejo entrar a nadie. O sea, yo lo atiendo en la puerta, le entrego la mercadería y listo. Y la gente, nadie me hizo ninguna objeción. O sea, nadie le molesta. Todo el mundo lo comprende. Mientras se espera el resultado del test de cero prevalencia que se está haciendo en la ciudad, justamente para ver el porcentaje de inmunidad poblacional, el Detectar sigue trabajando para bajar el índice de contagios. Lleva ya 45.000 hisopados y el próximo barrio será Parque Patricios. La Argentina superó las 5.000 muertes por coronavirus. El Ministerio de Salud informó esta mañana 84 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 5.088 la cifra de fallecidos desde marzo pasado. La Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, señaló que ese 1.9% de letalidad es un porcentaje bajo y es un número estable, que se mide en relación a los casos confirmados, pero pidió no perder de vista el número de fallecidos, que ya es 5.088 y que viene en aumento. Nosotros en Argentina ya hemos superado a México y Ecuador en relación a la incidencia. Lo que sí es muy importante, que es el objetivo de nuestro país, es que la mortalidad por millón de habitantes sigue por debajo de la mayoría de los países de la región y está en 110 por millón de habitantes en un aumento que no es tan acelerado como otros países y que es un aumento que se está distribuyendo en el tiempo, tanto la incidencia como la mortalidad, cosa que nuestro sistema de salud puede dar respuesta. La diferencia con otros países que tienen un número similar de casos, es que esos casos se dieron en un periodo muy corto del tiempo y desbordó sistemas de salud que son inclusive más robustos que el de Argentina. Y el Ministerio de Salud de la Nación confirmó 7.043 nuevos casos. El 65% fue registrado en la provincia de Buenos Aires. Desde la Organización Panamericana de la Salud expresaron su preocupación por el aumento de casos en toda la Argentina y principalmente en toda la región. A diario vemos más de 100.000 casos nuevos que se están notificando en las Américas, la mitad de los cuales provienen de los Estados Unidos, pero también estamos viendo picos preocupantes en lugares que habían logrado contener la epidemia anteriormente, como Colombia y Argentina. Desde esta semana, el Hospital Militar Central Cosme Argerich comenzó a aplicar vacunas de prueba contra el coronavirus a voluntarios en convenio con el laboratorio Pfizer. Se anotaron más de 20.000 personas, pero solo un cuarto de ellos será vacunado. Se espera que la reciban unos 4.500. Cuando digo unos, puede extenderse hasta 5.000. Depende de cómo vaya el ritmo de vacunación. La experimentación a cargo del investigador principal, Fernando Pollack, se encuentra en fase 3. Los recursos con los que cuenta el Hospital Argerich, principalmente los recursos humanos, permiten que se puedan realizar estas investigaciones independientemente de su labor cotidiana como hospital de agudos y también se puede tener un ala, el ala norte en este caso, aislada para pacientes con COVID. Otro punto fundamental fue la capacitación. El convenio que firmamos de cooperación mutua el viernes 31 de julio dio inicio a una gran preparación, una importante fase de capacitación. Acá están trabajando más de 500 profesionales de la salud. Además de ser voluntarios, quienes se anotaron tenían que tener entre 18 y 85 años y ser sanos para ser seleccionados. Una vez que llenan ese formulario por internet, son convocados acá en tiempo y de acuerdo a lo que ellos vean como el perfil más adecuado. Y esos voluntarios, como te dije, son sometidos a una serie de testes, los hisopas, se les extrae sangre, se les hace una entrevista, se les explica, se les hace firmar un consentimiento. ¿Por qué fue elegido el hospital militar sobre otras instituciones? Es un hospital de alta complejidad, con más de 90 servicios médicos. Es un hospital que tiene una gran experiencia en la formación de residentes en todas las especialidades de la salud. Además, en el hospital se realizan más de 40 investigaciones médicas, como por ejemplo el desarrollo de plasma de pacientes recuperados de COVID. Un casco con ventilación no invasiva fue desarrollado por la empresa Ecleris y la colaboración del equipo médico del Hospital Fernández. Se trata de una alternativa en la unidad de soporte ventilatorio, justamente para los pacientes que tengan COVID-19. El casco transparente, que nació como una solución ante la emergencia de ventilación médica, tiene un único objetivo, ayudar a reducir la necesidad de intubación en pacientes graves. El riesgo del respirador son extremadamente altos y la idea de esto es que un paciente sea tratado previo a ser intubado. El disparador de este proyecto fue Miguel, uno de los directores y diseñadores de la compañía, paciente recuperado de COVID. Estuvo internado más de 20 días, se enfrentó ante la situación crítica de ser intubado y dos semanas de coma farmacológico. Una de las partes duras de esto es el tema de la soledad. Yo estuve mucho tiempo solo, estuve más de un mes solo. Las chicas que me atendieron a mí, no les conocí la cara. Yo cuando me fui les dije, por favor, bósteme la cara, porque yo estuve con ellas un montón de tiempo y no les conocía la cara, no los podía reconocer en la calle. Este casco, que cuenta con un sistema de ventilación no invasiva, puede evitar entre un 40 y un 60% la instancia de intubamiento en los pacientes con coronavirus. El casco está sellado acá y tiene lo que se llama una válvula de pip, que yo cuando cierro esa válvula hago que dentro del casco haya mayor presión. Entonces, todo el oxígeno se concentra con presión dentro del casco y yo cuando respiro realmente siento que el pulmón se infla y el albuelo se infla y se recluta. Hoy, después de meses y de la mano de un equipo que trabajó en tiempo récord, pueden ver los resultados. En el Hospital Fernández nos indican los médicos que de 38 pacientes que tenían para intubar y solamente 7 terminaron intubados. Mientras tanto, este recurso que está siendo usado en hospitales del país y de América Latina, permite ganar tiempo en situaciones extremas protegiendo al personal de salud. De esta manera es nuestra forma un poco de aportar y trabajar para que la gente no termine que intubar y vivir lo que yo viví. 7 de cada 10 jóvenes puerteños tienen síntomas de ansiedad, depresión y sentimientos de soledad con baja satisfacción por la vida. Son los resultados preliminares de un estudio titulado Impacto de la cuarentena en la salud mental de los adolescentes. Se entrevistó a más de 1.000 jóvenes de entre 12 y 20 años. El estudio fue realizado por la Fundación INECO en colaboración con UNICEF y con el gobierno porteño. Los responsables señalaron que la mayoría mostró síntomas subclínicos de depresión y ansiedad, señales de alerta de que no la están pasando bien y los adolescentes se sienten solos y poco escuchados en este momento. Lo que más desean es retomar el estilo de vida suspendido, ver a sus amigos, retomar la actividad física y deportiva y volver a la escuela o, algunos de ellos, a la universidad. Y a 130 días de que comience el verano, ya los balnearios de Omar del Plata tienen un protocolo sanitario para poder comenzar a trabajar. Pero todavía este debe ser aprobado por el municipio. El protocolo incluye que los espacios cubiertos, como los vestuarios y las oficinas administrativas, así como también los sectores de uso común, vamos a tener que utilizar tapabocas. Los turistas también deberán completar una declaración jurada en donde dejen constancia de que no tienen síntomas y de que no tienen obligación de cumplir una cuarentena. Va a haber caminos diferenciados para entrar y para salir a la playa, capacidades máximas en zonas comunes, no más de seis personas por carpa y de a cuatro por sombrilla, desinfección de carpas, sombrillas e instalaciones. También habrá limitación en los usos del baño, de los juegos infantiles y de las piletas. Y Rusia confirmó que en dos semanas va a comenzar a producir su vacuna contra el coronavirus. Fue el ministro de Salud ruso quien confirmó que hoy se está realizando el control de calidad y que el primer lote del medicamento va a ser producido en dos semanas. También aseguró que los médicos de los grupos de riesgo van a ser los primeros en recibir la vacuna creada artificialmente y que es también la primera patentada en todo el mundo. Y el candidato presidencial demócrata, Joe Biden, anunció que esta mujer, la senadora y exfiscal general de California, Kamala Harris, será su candidata para la vicepresidencia de los Estados Unidos. Si gana en las elecciones, será la primera vicepresidenta mujer negra e hija de inmigrantes de toda la historia del país. Harris aseguró que esta es la oportunidad para cambiar la poca representatividad que tienen las mujeres negras y que han tenido en toda la historia electoral americana. Tras conocerse la decisión, Trump tuiteó este video en el que asegura el lento Joe y la falsa Kamala perfectamente juntos. Mal para Estados Unidos. Además, se refirió a la candidata como una mentirosa. No, 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 no. Y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pildó de mentira el hecho de que la Amazonia esté ardiendo. Lo dijo durante una videoconferencia con los líderes de los Estados brasileños en el territorio de la selva amazónica, en la que aseguró que las críticas estaban injustificadas. Un bosque tropical no se incendia, así que la historia de que la Amazonia está ardiendo es una mentira. Y tenemos que luchar contra ella con cifras. Eso fue lo que dijo el mandatario. La declaración levantó polémica, lógicamente, ya que los datos de su propio gobierno muestran un aumento en el número de incendios forestales en la región, que en julio contabilizó 6.803 fuegos, que es un aumento del 28% con respecto a julio del año pasado. Y miren estas imágenes. Lo que parecen nubes son en realidad cenizas de la erupción de un volcán en Indonesia y que provocaron que de repente el cielo se oscureciera por completo, así, pero en plena luz del día. La erupción del volcán Sinabung ocurrió el lunes, pero los usuarios siguen compartiendo nuevos videos de este increíble momento que dejó una nube de humo tan grande de 5 kilómetros de altura que hizo que el cielo se oscureciera por completo. Afortunadamente no se registraron muertos ni heridos, pero las autoridades de aviación civil siguen todavía trabajando en esta zona. PAMI anunció el congelamiento de precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre. En el marco de la pandemia del coronavirus, el organismo llegó a un acuerdo con las cámaras industriales. Bueno, de este y de otros temas vamos a hablar, pero después de la pausa. Ya volvemos. Controlar el virus es una responsabilidad de todos. Es momento de cuidarnos. Quedate en tu casa. En el Canal de la Ciudad te hacemos compañía. Quedate en casa. Quedate en el Canal de la Ciudad. Quedate en la Ciudad de 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 la Ciudad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.